Podría... Un momento. Aro, 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 aro. Gracias. Pucha, a mí me encantaría que la estimada acá pudiera decirle unas palabras para la sala del registro y saber qué le pareció la convivencia, lo que presentó, cómo salió. A ver, Yumi, mira, yo quiero decir que yo creo que nada que yo estoy súper feliz. Estoy muy contenta de ahí porque creo que las expectativas que yo tenía, que tengo en ese lugar, se cumplen completamente. O sea, yo siento que aquí hay un ergueno, como decían los mapuches, una fuerza, un espíritu que funciona, que entra, que sube, que baja, que está aquí, que habita allí. Y siento que toda la gente tiene algo que aportar. Estoy feliz de haber podido mostrar mi trabajo hacía mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo que no podía mostrarme. Un video chiquitito, que fue una parte de una cosa más grande o más complicada, como una instalación, con una tranquilidad y con una escucha tan rica. Y yo sé, lo sé desde el primer momento que entré aquí, que este lugar tenía algo sagrado. Cuando digo la palabra sagrada, no me refiero a algo religioso, sino me refiero a algo tremendamente profundo. Es. Que es, 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 es. Lo más profundo, es decir, cuando digo, o sea, quiero decir quizás los prejuicios, digamos, no es la religión, sino que es lo religioso, lo místico, lo profundamente que nos une, lo que nos liga a una cosa que es absolutamente nuestra, humana. Y yo aquí me siento como es mi casa. De verdad, que no sea que yo no se siente como en su casa. Es muy rico sentirse en su casa. Es delicioso cuando tú me estás en tu casa y te sientes como en mi casa. Eso es como lo que tratamos de hacer con el domus. Ese es el domus, ¿eh? ¿Dónde es tu casa? ¿Estamos en un domus? Sí. Claro. Sí. Esto es un domicilio de verdad. Entiéndanme lo que quiero decirles. O sea, cuando aquí, o sea, yo, hay una cosa que a mí me encanta, que son las personas que tienen presenciales, que son capaces de ver que con un granito de arena, más otro granito de arena, más otro granito de arena, van haciendo una telocita, van haciendo una masa. Eso es una cosa que muchas veces hemos perdido. ¿Por qué? Porque tenemos muy, estamos muy dispersos. Y porque además tenemos muchas cosas y estímulos que nos sacan de nosotros mismos. Yo creo que lo que hay que hacer es echar en este sí mismo. Y eso es lo que yo siento que aquí hay el potencial. Y en ese sentido me gusta este lugar. Y me gusta porque no es oficial. Esa es una cosa que me encanta. Es que por eso lo que está hecho es que somos jamás desperdivos. Y eso existe, solamente que no existe en lo oficial. Lo que existe en los rincones de Santiago, existe, como este lugar, otro lugar también existe. Donde están pasando cosas. Existe. Es solamente que no es oficial. Exacto. Yo lo he visto en teatros, en comunas como el Bosque y cosas así. Que estaba emocionado de ver que en mi país, volviendo desde hace tantos años, que no esperaba que hubiera tanto dinamismo, tanta creatividad. Y escenografías de teatro hechas con cuatro cartones, con cosas sacadas de la basura, con una creatividad. Con niños entre siete y doce, catorce años, que hacen teatro de verdad. Yo no me quedé de lado cuando hay esas cosas. ¿Qué es fascinado? Hay otro grupo, otro segmento, que quizás no son tan oficiales, o tienen las cuales que no son oficiales, pero terminan siendo oficiales. Intran a sus galerías de arte dentro de medio de poblaciones, pero dentro de esas poblaciones no llegan los vecinos. Tienen que llegar el grupito que viene de la parte de arriba. Oye, que es solo, oye, súper solo. Pero claro, aquí en este momento no se pierde. No, 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 pero es como el vanguardista de acertiámonos al pobre, acertiámonos al pobre. Sí, pero tampoco hay que tener un prejuicio tan absoluto, no es el prejuicio, no es el prejuicio, es una cosa como de mirar quién, cómo están haciendo las cosas. Es una cosa de acercarse y otra cosa es ser parte de la hueá. Sí, uno se puede acercar y puede tener cara de alguna hueá. Los otros van a ser parte de la hueá, y ser parte de la hueá, no hay nada que decir, no hay nada que aparentar. Así es. Uno se es parte aquí y allá y en todos lados. Se escandal yo al tú, y tienen que ser unos otros. Oye, pero igual no hay que dejar de la hueá y usted tenga aparente, hueá. Yo quiero un niño de la esquina. Eso, hueá. Vamos al barrio de tranquila, a seguir la versión, hueá. Vivo dentro de la mañana. Pablo, ¿sabes lo que pasa? Es que de todas maneras siempre va a haber una recuperación. Porque piensas que casi todas las cosas que tienen algún valor en la vida son siempre recuperadas con la inmensa mayoría. Porque son buenas. ¿Por qué te pasa ahora? Porque es una recuperación. Porque es buena. Entonces resulta que uno no tiene que tener miedo a eso. Porque lo que es auténtico, auténtico aquí en la China. Y se sabe, 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 hueá. ¿Y tu compañero, cómo te llamás? Nicolás. Nicolás. Y eso, es exceptuarte, no parecer, exceptuarte. Y en esa esencia es donde está tu casa. Y la diferencia de lo que tú decís, por ejemplo, uno siente su casa o siente el confiar. Exacto. Cuando uno siente el confiar, se uno sabe el estilo, que hay alguien que no está funcionando. Hay un comercio, raro, una culiebra. Un art que te intriga, que no es tu casa. A mí me gustaría hacer un brindis también, porque, primeramente, acá invitado por Ricardo, de verdad que sentí lo mismo que sintió ella, esa energía, eso que no se ve en todos lados, eso natural, eso que fluye. Y de verdad que, para mí, la felicidad es el momento que uno vive. Uno tiene muchos problemas quizás en un momento, quizás hasta Bob y no veía esta felicidad. La felicidad es el momento, desde el momento. Ahora me siento feliz, siento que nada es casual. Muchas gracias por haber estado, bueno, compartiendo con usted, por haberme brindado todo su conocimiento. De aquí no paramos. La felicidad es el ahora, es el momento. Gracias, Valdeojo. Un saludo y un aplauso para Leonora, por favor.